El periodista catalán Jera Romero advirtió que el delantero argentino anunciaría su retiro de la práctica profesional a raíz del problema cardíaco que sufrió frente al Alavés. La preocupación por el estado de salud de Sergio Agüero creció en las últimas horas tras una noticia que surgió de tierras catalanas. Advierten que prepara una conferencia de prensa para la próxima semana donde podría anunciar su retiro del fútbol tras el problema cardíaco que lo afectó recientemente en el Barcelona. Puedo confirmar que el Kun Agüero se retira del fútbol. Después de valorar las situaciones que pasaron los últimos días y lo que le comunicaron los médicos decidió dejar el fútbol. La próxima semana el Kun dará una conferencia de prensa para anunciar su salida del fútbol por un tema de salud. No recomiendan que siga con la práctica del fútbol y el Kun lo tiene decidido. La próxima semana lo anunciará, afirmó el periodista Gerard Romero en su canal de Twitch. El problema de salud de Agüero que mantiene en vilo al mundo se conoció el 30 de octubre pasado cuando debió pedir el cambio en el primer tiempo del duelo entre Barcelona y a la vez que se disputó en el Camp Nou. Kun Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico. Había detallado en ese momento el club, aunque los medios locales ya hablaban de un problema mayor a partir de sus síntomas, leve taquicardia que le provocó falta de aire y un mareo. Sin duda sería una pena que la retirada del Kun Agüero sea de esta forma, pero siempre la salud debe estar primero.